Y gracias por vuestra asistencia a este humilde y simbólico acto. Un año más celebramos en el Rincón Cubano Grama una jornada de reivindicación en contra del exterminio patrimonial que sistemáticamente se viene ejerciendo sobre nuestro pueblo. Un pueblo digno, que mira hacia adelante, deseroso de tomar las riendas de su futuro y emanciparse de los yugos que aficionan nuestra identidad colectiva sin olvidar nuestro pasado. Un pueblo que trabaja para construir entre todas un tejido social que nos permita avanzar hacia la consecución de unos objetivos mínimos que se ajusten a la realidad de nuestros deseos, aprovechando nuestras singularidades potenciales y desechando para ello fórmulas y modelos caducos exportados de sociedades capitalistas que solo repercuten en la solvencia económica de unos pocos bien posicionados. Un pueblo, en definitiva, en busca de una soberanía que nos permita decidir en defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados. Un pueblo que se niega a ser escorriado culturalmente. Un pueblo con una lengua propia, viva todavía como podemos comprobar en los profundos valles de Cantabria. Un pueblo que escribió su nombre con mayúsculas en la página de la historia a pesar de los intentos de borrar de la memoria colectiva cualquier atisbo de nuestra existencia. Un pueblo con tradición, un pueblo orgulloso, un pueblo que abraza sus raíces para no perder el arraigo que lo une a esta tierra. Un pueblo guerrero que se sacude la pereza para alzarse en revertida contra toda situación de injusticia porque sabe que unidas somos más fuertes. Un pueblo donde la mujer cobra un papel relevante en nuestro día a día, humilde protagonista del devenir de nuestra matria. Un pueblo compañero, un pueblo solidario que con voz propia hace del internacionalismo su bandera para alcanzar entre todas una mayor justicia social. Un pueblo rudo, protegido por escarpados montes que parecen acariciar el cielo y atravesado por ríos cuyo murmullo nos evoca los orígenes de la vida. Nuestra vida. De una naturaleza salvaje que veda por nosotras del mismo modo que nosotras deberíamos cuidarla de quienes atentan impunamente contra ella. Un pueblo entre el mar y la montaña. Un pueblo que sabe sobreponerse a las situaciones más adversas con iniciativa y con determinación. Un pueblo que merece respeto y donde toda aquella que lo respeta es bienvenida sin importar raza, género o condición sexual. Un pueblo libre, un pueblo en busca de una fórmula que le permita seguir siendo, construyendo pueblo como pueblo que somos. El pueblo de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Nuestro pueblo, nuestro pueblo. Sirvo este breve alegato para poner en valor el trabajo desarrollado por tanta gente que lucha por evitar cada de nosotras un nuevo reducto del imperio y por rescatarnos del ostracismo a que el olvido parece querer condenarnos. La lucha sigue. ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! 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 ¡Viva!